Siempre me critican mi forma de vivir A nadie le importa si yo soy así Siempre me critican mi forma de vivir A nadie le importa si yo soy así Pero yo a nadie le pido nada Si tengo plata o no mantengo Si estoy tragando o paso hambre No se han metido, no cargo a nadie Reina Elizaza, vamos con toda Porque el otro día no faltó el chismoso Que llegó a la casa, se fue a hablar de mí Porque el otro día no faltó el chismoso Que llegó a la casa, se fue a hablar de mí Que ni agua dulce le había brindado Que pasó filo día y de noche Pero él no trajo aquí tragadera Y me pidió que lo mantuviera No vivo con nadie, soy feliz así A fuerza de bregas consigo pa' mí Y ese requinto Pa' aquel que llegue por tragadera Solo hay pa' mí a fuerza de bregas Todas las ollas están vacías Pero él que llega, eso no mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!